¡Suscríbete al canal! En 2021 también me llegaron muchos juegos de suscriptores, correos electrónicos y case de demos y juegos que estaban en desarrollo, de gente que ve el canal, que es asidua, que es fan, que le gusta mi canal y lo que hago y de algún modo querían compartir sus juegos conmigo. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy, digamos, meticuloso o tiquismiquis o tonto con la calidad de los juegos que subo y como la mayoría de todos ellos eran juegos en desarrollo, juegos que eran como muy, ¿cómo decirlo? No voy a decir malos, evidentemente. Estaban, pues eso, en desarrollo, eran juegos que tenían una calidad, pues bueno, de gente que estaba como empezando, algunos eran de móvil, cosas, ¿me entendéis, no? Entonces, como que no me atrevía a hacerlo, porque decía, bueno, que tampoco quiero exponer a estos juegos a que la gente les machaque de alguna manera, pero bueno, como tengo la fortuna, la suerte, mejor dicho, de que hay una comunidad muy sana en este canal, ¿vale? Hay muy, 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 muy poco hate, al menos no lo leo nunca en los comentarios y la gente es muy madura y siempre que comentan, siempre que yo subo algún juego y le digo, este juego está muy mal hecho, no sé qué, la gente, bueno, pero podría ser mejor, no sé cuánto, ¿sabes? Me pongo a leerlo y digo, hostia, qué gente tan madura ahí en mi canal y estoy orgulloso de ello. Así que después de, bueno, hemos crecido un poquito estos últimos años y las visitas de los vídeos empiezan a ser cada vez mayores, digo, oye, creo que es el momento, ¿no? De intentar impulsar juegos de suscriptores. Así que estamos en SAFE 2020. Si no me equivoco, tiene una campaña de Kickstarter o la lanzará dentro de poco, os la dejaré en la descripción. Os dejaré en la descripción, tanto el juego en Steam, por si lo queréis probar, es la demo, la podéis probar vosotros, y enlace a Kickstarter, ¿vale? Por si lo queréis seguir para cuando lo lance y queréis apoyar el juego, adelante. He de decir que no he recibido nada de dinero por esto, ¿vale? No es una promoción, nada. Me ha enviado la clave y me ha dicho, Jerry, ¿puedes probar mi juego? No sé cuánto, tal, tal, tal. Digo, venga, me parece una buena ocasión de hacer un... probando juegos de suscriptores, ¿vale? Sin ser yo ni desarrollador indie, ni tener ni idea de analizar juego, nada, ¿vale? Yo lo voy a probar y voy a dar mi opinión, lo más sincera y honesta posible. Si el juego es malo, es malo, ¿vale? Pero si hay cosas buenas y cosas destacables y puntos en los que deberías reforzar, vamos a verlo, ¿vale? Es un run and gun, si no me equivoco. Y... creo que somos un arquero que tenemos que defender nuestra ciudad o algo... no me acuerdo. Me lo explicó un poquito en el correo, pero ya no me acuerdo. 18 de marzo de 2020, ponía. Eh, con cinemáticas y todo, lo que... está muy alto, ¿eh? Ah, no, es una cinemática. Está un poco alto. Está hecho en Unity, ¿verdad? Que es una cosa que comentaba hace unos días en el juego de... de Ancient, ¿os acordáis? Ancient Forgotten Gods. Que estaba todo mal hecho en ese juego, todo. Esto está hecho en Unity. Que creo que es un motor gráfico gratuito. ¿Qué son, lobos? ¿Zombies? Bueno, el pixelar por lo que veo está un poco... Bueno, espérate un momento. Me recuerda un poquito a Project Zomboy en cuanto a los gráficos. ¿Cómo ataco? Vale, espérate. Hay cosas aquí que no me encajan nada, ¿vale? Se supone que el juego está hecho en Unity, pero parece que está hecho en Paint. ¿Vale? Así de entrada. Creo que podría ser mejor. El apartado gráfico podría ser mucho mejor. Podrías trabajar incluso en Unreal. Se me ocurre, ¿vale? Son motores gratuitos, ¿verdad? El Engine 4, al menos, creo. Y este aspecto así muy cartoon para un juego que pretende ser un poco más serio. Igual que un lavado de cara no le vendría mal. Hay animaciones un poco clunky. El menú es muy feo. O sea, el layout este de texto. Y esto de Something is not right. Que me pongas la S en minúscula y no me pongas el punto. A ver, voy un poquito aquí de alba mayo. ¿Vale? Yo no soy desarrollador indie, pero soy jugador. ¿Vale? Y hay cosas que me entran por los ojos y cosas que me sangran. ¿Vale? A mí que me empieces el texto en minúscula y no me pongas punto, me duele. Esta font en... Diría que estos Comic Sans... Me duele en el pecho, ¿vale? Archer, vale. Tengo que encontrar lo que sea que está haciendo que la gente se convierta en zombies y monstruos. Ok. Hey, Archer, pay attention. Vale. El movimiento es fluido. No está mal, ¿eh? Es una especie de salto doble. Vale, sprintamos con Chief. ¿Cómo ataco? They will attack you on sight. Ah, vale. Hostia, que complicado los mandos, ¿no? Mira, con la K disparamos hacia arriba y con la J disparamos hacia delante, ¿no? Y así hacia arriba. Hostia, los mandos son muy complicados. ¿Funciona el pad? Funciona solo esto, ¿eh? Funciona solo esto. Me están llamando. Ah, vale. Luego lo cojo. Vale, ¿cómo salto de aquí? Ah, vale. Y por abajo. Hombre, esta roca no está muy en el escenario, ¿no? Está como por detrás y aún así es como si fuese una plataforma. ¿Qué coño es eso? Ah. Vale. Ya no puedo matarle. Ah, muy bien. Esos pinchos están un poco feos, ¿eh? Poción de vida. Bueno, espérate. Las piezas que veo en el escenario, los elementos... Es buenísimo, ¿eh? Los elementos que veo en el escenario... Están como muy puestos... No, no, no. No tiene opciones. No puedo cambiar el volumen aquí. Mal. Los elementos que veo en el escenario están puestos como... Salpicados, ¿me entendéis? O sea, no hay ninguna... No hay ninguna... Situación lógica de este árbol aquí y de esos hongos. Me gusta el fondo hecho por capas, siempre lo he dicho. Lo digo en casi todos los vídeos. Me gustan los fondos hechos por capas. Es que esté puesto un árbol, después la capa de atrás, luego la capa que es más negra y luego las montañas. Eso me gusta porque da una sensación de profundidad muy chula. Pero sí es cierto que... ¿Qué es esto? Ah. Sí es cierto que en todo lo demás parece más un juego hecho casi en Bane, ¿sabes? Más que en Unity. No puedo apuntar hacia arriba sin saltar antes. Cosa que no me gusta. ¿Veis? Si quiero apuntar hacia arriba y disparar, tengo que saltar obligatoriamente. A menos que ya haya disparado hacia arriba. Bueno. Esos pinchos ahí tampoco tienen una razón lógica de estar. Conejitos. Puedo agacharme, ¿vale? Pero no vale de mucho. Para desplazarte agachado. Me acabo de cargar un ciervo. Pues porque sí, porque está bien, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Esto es una especie de checkpoint. Se me está guardando la partida. ¿Qué es esto? Ah, había una especie de barrera donde activaba la quick scene, ¿no? Pero parecía un monstruo. Invisible. ¡Ey! ¿Quién eres? Caballero del caos. De nuevo, las minúsculas. Por favor. ¡Hola! No esperaba encontrar a nadie en estos bosques. En este bosque. Ellos me llaman el caballero del caos. Por cierto, no puedes entrar en estas cuevas. Vuelo por donde has venido. Fuera de aquí. No puedo hacerlo. Tengo que pasar... Sin importar nada. Bueno, mi maestro me pidió... Me ordenó que matase a cualquier persona que intentara pasar. Prepárate a morir. Caballero del caos. Hostia, pero bueno. Vale, le va a interar el ataque. Y le salto por encima, ¿no? Eso ha sido fase 2. Pero escúchame. Y que no consigo esquivar el ataque. Le tanqueo. No muere. No se muere. No se moría. La vida no se reflejaba bien. Agradezco que haya intentos de kill scenes. De cinemáticas. Lo agradezco bastante. Le da más personalidad al juego. Este skip aquí. Lo que hacen muchos juegos indies no es poner este botón. Sino que cuando tú pones un botón aparece uno, ¿vale? Que se va cargando. A medida que lo pulsas. O sea, que lo dejas pulsado y cuando lo llenas se salta la... Queda mucho más mejor. Más bonito. Finalmente. Hostia, esta pantalla de carga... Habilidades. Comprar. Vida, daño. Full daño, ¿sabes? Puedes comprar habilidades para mejorar tu personaje o puedes mejorar sus atributos, ¿no? Yo le mejoro el daño a tope. Yo soy un jugador de... La mejor defensa es un buen ataque. Hostia, que esta pantalla de carga me hace mucho daño. Yo la quitaría, ¿eh? Finally. Ahí falta una L. Las cuevas de la montaña. Vale, tengo que pasar a través de la cueva para llegar a la ciudad. ¿Hare más daño? ¿Qué es esto, Álvaro? Se llama Álvaro, ¿vale? El chico que desarrolla este videojuego. ¿Soy Jesús? ¿Soy Jesucristo, de repente? Creo que podrías haber hecho esto más corto para que tuviese que saltarse. Y si caes en ello, te ahogues. ¿Vale? Pero el hecho de caminar sobre las aguas... O sea, no soy un arquero, soy Jesucristo. ¡Hostias! Ah, bueno, puedo utilizar la K. Hostia. Tengo una hitbox muy rara. ¿Qué es esto? Este símbolo parece importante, debería recordarlo. Ah, y zombies en las cuevas también. Oye, el daño no ha aumentado. Sigo necesitando la misma cantidad... Ah. Sigo necesitando la misma cantidad de flechas... Para matar a los enemigos, eh. Estos escarabajos o van muy rápido... O yo tengo una hitbox muy falsa, eh. ¡Me muero! Vale, ese fuego violeta no me convence. ¿Por qué tienen cara las piedras? Vale, mucho mejor si disparos sin diagonal. El sonido de los disparos me hace bastante gracia, eh. Vale, esto es el checkpoint. Me encanta el checkpoint, que es un zombie crucificado. Y cuando lo atraviesas... Se prende fuego. ¿Este es el boss? Ah, que invoca, además. Perfecto. Ah, vale, que ataca en área. Madre mía. Impresionante. ¿Pero por qué no le pego? Ah, el cadáver... Tarda como en morir... Y mientras muere... Bloquea proyectiles. Vale, me acabo de comer. Otro símbolo. No me digas que tengo que saltar esto... Porque no llego... You are dead. Vale, creo que hemos visto suficiente. No puedo... Ah, vale. Le da a menú, ¿no? A ver. Vale, es el 2020. Tengo muchas cosas que decir al respecto. La mayoría no son buenas, Álvaro. El juego parece más bien... Un proyecto... Muy, muy, muy amateur. De un desarrollador muy amateur. Para una especie de jam entre amigos. O incluso un proyecto de clase. ¿Vale? No es, desde luego, un juego que yo apostaría... O apoyaría, mejor dicho, en Steam. Ni me compraría. ¿Vale? Yo voy a ser sincero. Totalmente sincero. ¿Vale? Creo que al apartado artístico... Eh... Le falta muchísimo trabajo. El overlay... Las... El HUD... Los... ¿Cómo se llama esto? Los cuadros de texto. Todo. ¿Vale? Creo que le falta mucho, mucho, mucho trabajo. Si quieres sacar este juego para Kickstarter... Y que la gente lo apoye... Vas a tener que trabajar un montón en todo. ¿Vale? Desde las mecánicas. Los sonidos. O sea, los efectos en sonido. Eh... El apartado artístico. El motor gráfico. ¿Vale? Yo creo que Unity puede dar mucho más. Mucho, mucho, mucho más. Si no, echarle un vistazo a... A Unreal. ¿Vale? Que sé que será un poco más complicado. Sumo que son motores muy distintos. Pero si quieres apostar por algo mucho más serio. Y mucho más profesional. ¿Vale? Eh... La jugabilidad es muy tosca. Siento que estoy jugando un juego Flash de ordenador. ¿Vale? O sea, mi sensación es estar jugando un juego Flash. De esos de multijuegos. De aquella... De los 2000. De las primeras páginas de videojuegos de los 2000. En internet. ¿Sabes? Que te metías para jugar un Tower Defense viejísimo. Y cosas así. O aquel mítico juego. En el que eras un arquero. Y tenías que disparar una diana. Tirabas la flecha. Calculabas la altura. Y la caída de la flecha. Y dabas una diana. Siento que estoy jugando a algún juego de estos. ¿Vale? Pero bueno. Eh... Por lo demás. Dale caña. ¿Vale? No te dejes llevar por lo que yo digo. Si no estás de acuerdo. No pasa nada. Yo te digo... Yo... A ver. Me dedico a jugar juegos indies. ¿Vale? Es mi trabajo a día de hoy. Juego muchos. Y entiendo que no es lo mismo comparar un juego desarrollado por una persona. Que seguramente está aprendiendo. O lleva unos años en el sector. Con Ori and the Blind Forest. Con Hollow Knight. ¿Vale? Con Elden Ring. Es imposible. ¿Vale? No se puede. Es absurdo. También el nivel de presupuesto. El equipo. Todo. Pero sí que... Puedes conseguir más. ¿Vale? Puedes dar más. Puedes pulir más el juego. Mucho, mucho más. Y... Y sobre todo. Yo lo digo de cara. A si quieres publicitarlo. O si quieres sacarlo en Kickstarter. Debes trabajarlo más. ¿Vale? Mucho, mucho, mucho más. Aparte artístico. Gráfico. Sonidos. Todo. ¿Vale? Yo digo. Si tengo que calificarlo del 1 al 10. No le pondría nota. Diría que es un juego flash de ordenador. De internet. ¿Vale? Un juego flash de páginas de multijuegos de estas. No un juego de Steam. Que vaya a petarlo en Kickstarter. ¿Vale? Así que... Coge lo positivo de todo esto. Dale caña. Y espero que tengas suerte. Y si lo consigues. O sea, si consigues mejorar mucho el juego. Le vuelvo a dar un try. ¿Vale? Pero bueno. Me gustaría saber que pensáis los demás. Comentad abajo en los comentarios. ¿Vale? Dejadle un comentario constructivo a Álvaro. Que es el desarrollador. Feedback positivo, gente. No me pongáis. ¡Puta mierda! No. ¿Vale? Pensad que sois vosotros los que estáis haciendo el juego. Y queréis ayuda. Queréis un feedback. ¿Vale? Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Como tester. ¿De acuerdo? Si lo queréis probar vosotros. También lo tenéis en la descripción. Os voy a dejar el enlace a la página de Steam. Y también al Kickstarter. ¡Kickstarter! Echadle un vistacito. Dadle cariño. Dejadle un buen comentario. Unos buenos ánimos. Y... ¿Qué pensáis de hacer una serie probando juegos de suscriptores? ¿Os parece guay? Traemos más. Porque tengo unos cuantos en el correo. De hecho, hace un ratito me llegó otro. De un suscriptor que me dijo. ¡Ay! ¿Puedes probar mi juego? Que somos un estudio de Malaga y tal. Y dije. ¡Hostias! ¡Qué guay! ¿Sabes? Me alegra mucho, por un lado, que cuenten conmigo para esto. Y... Por otro lado, pues... Joder. Aparte, me ayudan a hacer mi trabajo. ¿Sabes? Así que nada. Si os gusta la serie. Dejad un like. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Un besito. Chao. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.